¿Cuál es el mejor amigo de la selección argentina? La dimensión de lo que verdaderamente vale para el fútbol mundial y con los altibajos lógicos de cualquier equipo. Yo digo que, no sé, el partido de hoy para uno que está en esto no se puede tomar en cuenta como cosa excluyente para el mundial. Vamos a jugar con Marruecos, con todo el respeto que merece una selección como Marruecos, pero no va a ser medida para nada. Yo creo que la medida más importante de hoy va a ser Maradona, ¿no es cierto? Que a mí me preocupa que él diga que está a cuatro puntos. Cuatro puntos es un nivel muy bajo para encarar un partido a nivel selección, por más que sea un partido amistoso. Pero acá creo que lo que nosotros podemos medir hoy, para tener una idea, es lo de Maradona. Lo demás, lo normal es que Argentina gane, pero esto no va a quitar ni a sacar nada. Yo creo que previo a los eventos tan importantes como el mundial, siempre los equipos tienen bajones. Fíjate que en general, todas las selecciones, el otro día, Colombia, que es la selección boom del momento, pierde con Bolivia en Colombia. Entonces, hay que tomarlo muy con pinza. Yo lo único que sé es que Argentina tiene grandes jugadores, que tiene un buen equipo, que tiene un técnico muy capaz, y que yo creo que va a estar en la pelea en el mundial sin ninguna duda. Gracias.